Quiero comentarles que ayer me dirigí al hospital donde está internado Daniel Bisoño y la parte médica que me dieron es que efectivamente tiene cinco días en terapia intensiva, está intubado, hoy le hicieron un procedimiento en la mañana, hicieron una tomografía, hoy le van a quitar obviamente, no sé cómo se llama, el tubo, van a checar que pueda respirar por sí solo, cosa que se le dificulta porque muy lamentablemente no tiene los músculos, la fuerza en los músculos para que pueda respirar por él mismo, pero obviamente los médicos están conscientes de que hay una mejoría y esa mejoría se puede llevar muchos días más porque van a esperar a que él responda todos los días, ha respondido bien a los antibióticos que le están terminando de eliminar, para terminar de eliminar la infección que tienen los pulmones y a partir de ahí pues esperar a que él se reponga, esté lo suficientemente fuerte para que pueda ya pues continuar con su vida, mientras tanto no se sabe cuántos días más va a seguir internado.